Muy buenos días, aquí estamos en un programa más de Coaching World Radio, como ya han oído en el inicio. Yo soy Mariano Puerta, que me dicen que no digo mi nombre, efectivamente yo me llamo Mariano Puerta. Y esto es una edición más de Tomando el Aperitivo en el Dureen House de Guadalajara, con y con, es mi amigo Alex Montejo, vivo que no vivo, de quécochemecompro.com, lo he hecho bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Buenos días, Mariano, ¿cómo estáis todos? Somos amigos del colegio, lo que pasa es que, como verán, no tenemos la misma edad, él es mucho mayor que yo, como están pudiendo ver. Más o menos de la quinta, tampoco es mucho mayor que él. Más o menos de tres quintas, pero bueno, esta es otra historia que yo me siento muy orgulloso del día 20 de mayo, y admito regalos, de cumplir los 56 años y estar en estas condiciones que incluso mejorarán porque estoy a régimen. Pero el vino no lo voy a perdonar por ustedes, y aquí estamos, tomando el aperitivo. ¿Qué me cuentas de bueno en el mundo de la empresa, y específicamente en el mundo de la empresa de coches a la que te dedicas tú? Yo sé que haces una actividad intensa, importante, que la empresa es puntera en el sector, además. Ahora mismo la verdad es que lo más relevante es que los números están yendo muy bien, el sector está yendo mejorando, quizás con algo de estancamiento en los últimos meses, pero seguimos creciendo en matriculaciones a nivel nacional, y obviamente páginas en las que intermediamos o damos un poco de valor en esos procesos de compra que tienen los usuarios, pues tenemos una buena situación, y nada, con mucha actividad y mucho trabajo, porque estamos en pleno desarrollo de red y contactando con más concesionarios y con más marcas para dar mejor soporte a todos nuestros usuarios. Entonces la verdad es que no me aburro, la verdad. Sí, yo sé que no te aburres. No, eso es bueno, ¿no? Que digas que haya algún indicador económico que va bien. Aquí estuvo hace muy poco tiempo, hubo dos personas que hicieron el programa juntos, uno dedicado principalmente al sector inmobiliario y otro principalmente al sector financiero, que hablaron también de que está mejorando la economía, y de esto ha pasado tres semanas. Tú también lo estás viendo, yo también, es decir, yo hablaba con un amigo que es casi un hermano, bueno, sin casi, la familia la dije uno, ¿no? Y me contaba, Mariano, se acabó la crisis, me han entrado diez proyectos de pronto de viviendas, que no me lo esperaba, es ingeniero, tal, estaba pasándolas mal, y pum, de pronto le han empezado a entrar temas de viviendas. Yo lo estoy notando en... a mí me pasa, llevo muchos años en el sector y me piden muchas referencias de vez en cuando, oye, ¿conoces a alguien para un puesto de taller, conoces a alguien para un puesto de vendedor, para un puesto... y ¿qué se está pasando? O amigos que me dicen, oye, pues estoy en un proceso, o bien de cambio de trabajo, o bien de... Oye, me estoy cambiando de sector, y antes de ayer me pasó, estoy cambiando de puesto un directivo de recursos humanos de una gran empresa española, y se va una empresa de renting, porque están reforzando departamentos y están... pues, a ver, todas las empresas se están moviendo un montón, las grandes empresas, sobre todo con esta reactivación económica, que yo creo que sí que está siendo hecho, y que veremos con todas las incertidumbres que hay ahora mismo, a nivel internacional, hasta dónde vamos, bueno, internacional y muy nacional, a ver hasta dónde llegan los cambios. Tenemos una moción de censura por ahí dando vueltas, y... Sí, bueno... Tenemos de todo, pero ya nos hemos acostumbrado. Justo la moción de censura es la que a mí nos preocupa, ¿no?, porque parece que es simplemente una filfa y un brindis al sol, pero es verdad que, oye, tanto el conflicto catalán, como el... como internacionalmente, como está... como está Estados Unidos, o que... en fin, hay muchos indicadores que esos no son tan positivos, ¿no?, pero, pero bueno, tenemos que confiar en nosotros, yo creo, y en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando y estamos trabajando para bien, y tratando de aportar valor en el sector en el que estemos. Yo creo que eso es importante que nos lo planteemos todos. No me da igual que tener una peluquería, un taller de coches, o, en mi caso, intermediar en la venta de coches a través de Internet. Si lo que hacemos es para aportar valor a la sociedad, creo que eso va a ser positivo siempre. Obviamente no va a depender solo de nosotros, pero que nuestro granito siempre sea en positivo. No, es curioso, yo tengo una serie de cosas que preguntarte. Bueno, Alejandro, muchos de ustedes ya lo conocen, porque ha estado en otros programas, viene del tiempo más antiguo dentro de esta radio, cuando empezábamos de la nada con nada, pero bueno, aún así, yo creo que es siempre importante, porque hay muchos oyentes nuevos, estamos hablando de muchas visualizaciones nuevas, de un programa completamente distinto a lo que estábamos haciendo, y que merecía la pena que estuviera aquí otra vez, y además va a seguir viniendo, porque nos une amistad, es interesante lo que dice, y además yo me lo paso muy bien. Entonces, si me lo paso bien yo, estoy seguro que él también, y ustedes a su vez lo van a disfrutar. ¿Qué coche se está vendiendo más en España? Y si tienes cifra a nivel internacional, porque como te comentaba, esto se oye casi ficti-ficti en España y fuera de España. Es curioso porque la verdad es que los mercados son muy distintos. Estados Unidos no tiene nada que ver con Europa, y tampoco con Latinoamérica. Justo la semana pasada estuve hablando con una empresa en Perú que quiere lanzar un proyecto parecido a qué coche me compro, y hablábamos de vehículos, y los vehículos no son los mismos, ni siquiera las denominaciones, aunque las marcas sean las mismas. No, no, por ejemplo en Colombia está el Dacia Logan no existe y el Renault, por darte un ejemplo. Claro, exacto. Por darte un ejemplo. Cuando estuve en Brasil, efectivamente, los coches que veía allí, que era el Logan, el Lodgy, el no sé qué, eran marca Renault, no eran marca... Los coches chinos allí existen por todos los lados, aquí no. Claro, son mercados que no tienen que ver, y justo lo que hablaba con ellos era que necesitamos un experto allí, tanto en la producción de contenidos, para poder lanzar un proyecto similar al nuestro, ¿no? Porque, digamos, la base de lo que nosotros tenemos es que los contenidos son muy... es la base de nuestro negocio. ¿Me has pillado en cuanto al coche más vendido ahora mismo? No, no, pero no te pretendía pillar, y ya te he avisado que no era mi intención, sino simplemente si lo conocías, yo creo que es un dato. El... los... los... ¿Me has pillado, Mariano? Me he dejado... Te he dejado absolutamente... no te preocupes, tenemos más temas, toma fuerza, recuperalas con un pinchito de esto, que es muy bueno, y esto... Y no te preocupes, quiero decirle, ya te lo traerás más preparado para la próxima vez, que yo personalmente quiero saber, más que nada, de cara a una cosa. Está afectando el Brexit en el tema del mundo del coche, está enfrentando las cosas que comenta Trump, de la necesidad de que no entren los coches chinos, o de la necesidad de que no entren los coches japoneses o coreanos, a no ser que fabricen en Estados Unidos, se está moviendo el mundo de otra manera, las fusiones recientes que ha habido de compras de marcas, están afectando al mercado, y además es una parte importante de la economía mundial. Yo creo que en... va a ser tanto la entrada de Trump en el gobierno de Estados Unidos, todavía nosotros en Europa no estamos notando ningún cambio. El Brexit, yo creo que a día de hoy tampoco. Es decir, la compra, por ejemplo, de... la compra de PSA a Opel, era algo que se estaba gestando desde hace casi dos años, ¿no? Antes de la firma, por tanto, son movimientos... Era algo conocido, ¿no? Sí, y son movimientos entre grandes empresas, en las que yo creo que esos movimientos políticos no tienen que ver. Y mi percepción es que, excepto los riesgos más de guerra que puede tener Estados Unidos con el carácter de Trump, son los que nos pueden afectar más, y que afectarían a la economía mundial, más que las políticas en sí que establezcan que sí que amenazará a Estados Unidos, pero no creo que tanto a Europa. Y el Brexit, en este caso, algo parecido, se encontrarán fórmulas para que a nivel comercial, quizás sí que haya cierta inflación de precios, pero no va a haber, digamos, de los productos que se fabrican allí respecto a lo que se haga afuera, porque obviamente, si ellos salen de Europa, habrá unos aranceles diferentes y habrá unas... Un cambio brutal, tiene que haber. Pero, a nivel de marcas y a nivel de producción... Mira, en vivo y en directo, para que ustedes lo vean, mi hija, que acaba de salir del colegio. Y aquí la tienen, como ya la conocen de fotos, y mi mujer. Mira, hacemos un intermedio en medio del programa. Beso, mamá. Venga, irnos a comer y continuamos, ¿vale? Y esto es el poder de la sencillez, ¿no? Esto es lo que pasa y esto es lo que también grabamos. Ni no lo voy a cortar, evidentemente. Evidentemente, todo eso es muy divertido. Esto, yo creo que afecta muchísimo en el mercado, en el mundo, los movimientos. Afectará el Brexit, afectará Trump. Cambiará la economía. O sea, que estamos en un cambio es evidente, ¿no? Ya, a ver, los taxis, hablan de que pueden desaparecer el conductor de taxi como tal, o de taxistas como tal, en menos de cinco años, el de los camiones también. La conducción personal, salvo que alguien quiera hacerla deportivamente porque le apetezca, puede desaparecer. En Dubái ya hay un dron taxi funcionando. ¿Cómo ves tú de ese mercado y cómo te afecta a ti? Porque tú, al fin y al cabo, vendes a través de una página web, ¿no? Bueno, al final serán servicios que yo creo que sí que habrá más uso compartido de ese tipo de vehículos, y quizás en las grandes ciudades es donde se produzca. Y el uso compartido, efectivamente. Y eso es, al final es eso, es decir, que ya sea por un conductor, digamos, automático, ya sea por un dron, ya sea, pero esto al final no vas a tener un dron para ti solo, es decir, seguramente lo tendrás compartido, tendrás, pues cuando quieras utilizarlo, contratarás, que será la forma más lógica. Pero eso tiene sentido en las grandes ciudades, es decir, para moverme en trayectos, en un pueblo, o en ciudades más pequeñas, o en esto, vas a necesitar otro tipo de transportes, porque hasta ahí no van a llegar las redes amplias, porque necesitas un nivel de ocupación muy alto para amortizar las inversiones que eso necesita. Al menos de momento, porque la vida cambia. Sí, sí, pero tengo sensación de que eso va a tardar más tiempo en llegar a ser una realidad. Y no creo que sean solo 5 años, es decir, ahora mismo toda la inversión que se tiene que llegar para eso es muy alta. Entonces, me encanta ver los avances en Diario Motor, por ejemplo, esta semana hemos estado probando el Tesla Model X, que incluso tiene 7 plazas, y tiene un super lujo de coche, pero es un coche que hasta que eso sea digerible por cualquier usuario en el mercado, y con poder adquisitivo suficiente para cualquier usuario en el mercado, nos queda tiempo. Me alegra que saque lo de Tesla. Yo en diciembre estuve en una conferencia del Club Siglo XXI, que el que luego lo conoce es un club muy puntero, donde se dan unas conferencias, específicamente en Madrid, de gente muy puntera, y vino una persona que ahora está mucho en la televisión española, y que estoy seguro que en las televisiones del resto del mundo también está, que se llama José Luis Cordeiro. Este señor, que por supuesto está licenciado por Georgetown en Economía, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Ingeniería, y que tiene un máster en Administración de Empresas por la Sorbona, y que además fundó, junto con otra serie de gente, una universidad en el Silicon Valley, que se llama Singularity University, y que financia Google, y que está fundada por la NASA, y estos señores, contaba una cosa, que va a colación de lo tuyo, contaba, mire usted, en menos de cinco años, usted va a estar conectado a la red con su cerebro. Los coches, yo vengo a hablar con el ministro de Transportes español, porque van a desaparecer los temas de los coches, como tal, los taxistas como tal, los drones van a entrar a funcionar, bueno, sí, dentro de X años, bueno, incluso, este hombre empieza la segunda parte de esa conferencia, porque no fue la primera, por circunstancias que se quería hablar de una serie de cosas, bienvenidos, son ustedes la primera generación de inmortales de la humanidad, en eso no voy a entrar. La noticia de Tesla, de esta semana en Twitter, que es donde tú y yo nos manejamos mucho, era que el CEO de Tesla, tras muchas dudas acerca de la inteligencia artificial, había creado Neuro No sé qué, una empresa en la cual, el primero que se iba a conectar a la inteligencia artificial y a la nube, era él. Está mucho más cerca de lo que parece a mí esto, lo descubrí en diciembre, cierto es que ya había oído y había leído a este hombre en febrero, mayo, más o menos, que empezó a hacerse muy popular, en redes, en medios, pero que ya es un hecho, ya es un hecho, él hablaba también de que se ha conseguido ratones que duren seis años, cinco años, y eso equivalente a mil años para un humano, por eso hablaba, son ustedes la primera generación de inmortales de la humanidad, eso ya ha ocurrido, ya ha ocurrido en España, entonces, quizá, hay que prestar más atención a la tecnología y a lo rápido que va, porque tú eres más joven que yo, pero antes las previsiones a cinco años parecían sin sentido, y eran demasiado prometedoras e incluso fantásticas, pero es que el de Tesla, quizá, esa empresa, no llegue a todo el mundo, como tú estás bien diciendo, como pasa con Tesla, pero, quizá en cinco años más, haya un chino, un indio, o cualquier otra cosa, que esté dando lo mismo, a la décima parte del valor, a la cincuagésima parte del valor, o vete tú a saber, y ya está popularizado para todo el mundo, entonces, por eso, me interesa tu opinión, que estás viendo el mercado a día de hoy, que estás viendo el futuro, acerca de dónde va, acerca de dónde va el mercado de los coches en un futuro, pero no me lo vas a decir ahora, como decía un famoso comentarista español, me lo vas a decir justo después de una paradita, y unos consejos que vamos a darles a estos señores, que les va a gustar, y señoras, y les va a encantar, ¿te parece? perfecto, fíjense, volvemos, ya, ya, en nada, te acompañamos, 24 horas, contigo, escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad, o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas, Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores, te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web, juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, www.pumacuatro.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos de vuelta. Yo esperando un vino porque me lo he bebido. Y esto no es un problema más que de que está demasiado bueno. Y el aperitivo lo tenemos ahí a punto a punto. Ya lo ven, ahí se ve. Está a punto a punto de que caiga. Estábamos pensando entre nosotros y hablando en voz alta mientras que ustedes oían esos tres minutitos de consejos tan buenos y tan extensos y tan detallados acerca de lo que habíamos hablado hace un momento. Y de cómo sería esa sociedad que tenemos por delante. Y la verdad es que yo no me la imagino. Alex tenía sus dudas también. Yo no creo que lleguemos a un mundo donde estemos todos conectados. Como decía Elon Musk metido en la cabeza, en la nube y en lo que al final creemos más diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos. Es decir, el que sea más rico y pueda tener más robots a su cargo haciendo trabajo y que sea remunerado por esos robots viva mucho mejor quite trabajo a otros que obviamente no tienen acceso a esa tecnología y que además los robots de esta otra persona le quite ese mundo yo no lo veo. Pero claro, tampoco veo esa parte que estábamos comentando ahora en el intermedio de economía colaborativa donde el trabajo que generan esos robots se repartan entre todos. Que digamos los más buenistas en estas LIDES lo que dicen es que toda esa producción se va a repartir entre todos. Yo creo que el comunismo no ha triunfado en toda la historia. No recientemente sino en ningún momento anterior. Y creo que no lo hará en este caso tampoco. Porque al final el que tenga va a intentar quedarse lo máximo que pueda. Pero al mismo tiempo yo sí tengo esperanza. Y tengo mucha esperanza cuando veo todos estos movimientos que hay en favor por ejemplo de los refugiados. Por decir una realidad que se escapa a todo el aspecto tecnológico pero lo veo similar en el sentido en que si es verdad que esos robots que nos imaginábamos van a quitar tantos puestos de trabajo y cuya propiedad de esos robots y remuneración de sus servicios lo van a adquirir solo los ricos que tengan propiedad de esas máquinas todos esos puestos de trabajo que podría quitar y toda esa renta que no les va a llegar a esas personas ¿cómo se va a solucionar? Es difícil imaginarlo. Imaginar todo ese escenario es muy complicado. Lo que yo siempre he creído y por mi fe que otras de sus programas lo hemos comentado en mi fe católica yo lo que creo es que en eso no vamos a dejar atrás a los que no tengan nada y que vamos a tener una mirada hacia ellos y vamos a tener una manera ¿de qué forma? Pues bueno veríamos las maneras creo que nunca va a ser lo mismo la interacción con una máquina que la interacción con una persona nunca lo va a ser y habrá trabajos de determinada cualificación que sea necesario cualificación no técnica es decir cualificación humana y poner en valor la cualificación humana es decir habrá una información muy rápida que incluso la puedan generar propias máquinas y la consumiremos de forma muy rápida pero habrá otro tipo de información y habrá otro tipo de trato que prefiramos hacerlo de forma personal y creo que perder eso va a ser muy complicado que ocurra que obviamente se va a llevar por delante puestos de trabajo en un escenario muy distinto bueno yo creo que seremos capaces de reinventarnos no podrá otros yo creo que se generarán otros no lo sé pero creo que se podrán generar otros lo que estamos hablando antes de la capacidad de generar valor es decir si nos quedamos encerrados diciendo yo es que solo sé poner un ladrillo encima del otro y como ahora hay crisis del ladrillo no puedo hacer nada creo que eso va a cambiar y creo que va a estar en la educación desde las edades más tempranas en las que cualquier cosa que tú hagas tiene que ser un proceso de generación de valor yo conozco un equipo de chicos en Galicia que se llama Thinking Design Galicia Thinking Design Gal y los hermanos Saavedra que no son hermanos pero los dos se apellían Saavedra y tienen un proyecto que se llama Permis Lab que trata de formar a niños en el diseño al final un diseñador es una persona que resuelve un problema que consigue innovar cuando tiene un problema adelante decide innovar y esa parte es importante divulgarla desde edades tempranas ellos lo tienen claro y llevan un proyecto que de hecho ahora van a trasladar a Madrid no sé ahora mismo en qué colegio iban a empezar pero lo iban a hacer y me parece fundamental que desde edades muy tempranas que es también lo que estábamos comentando antes que a nosotros lo que más nos preocupa es que le vamos a dejar a nuestros hijos es decir es el motivo por el cual estábamos hablando de esto precisamente claro entonces ¿qué vamos a hacer en todo este ¿qué esperamos nosotros? pues que la humanidad no se eche en manos simplemente de la tecnología y decir bueno como ahora todo lo hace la tecnología y es más fácil no necesitamos nada más yo eso lo dudo mucho aunque eso ocurra lo dudo mucho es decir respecto a hablando de los coches que era más más mi negociado el coche autónomo está muy bien que te lleven te traigan está muy bien y para ir a una reunión o ir a una una entrevista de trabajo de negocios me va estupendamente que me llevan me traigan y mientras tanto pueda trabajar con la tablet o hacer lo que sea pero para disfrutar yo no quiero un coche autónomo te lo voy a reducir a algo que también hay que verlo por ese lado es decir chofer solo tenían los más ricos ahora se populariza el chofer con la tecnología esto ha pasado siempre ¿no? entonces eso no está mal conducir a mí me gusta pero a lo mejor las próximas generaciones el conductor va a ser alguien muy especializado que solo lo utilice para carreras o para determinadas circunstancias o incluso para conducir un dron ni siquiera para conducir un coche quién sabe una especulación mía una reducción extraña de lo que puede ocurrir que mi imaginación nunca va a avanzar como la tecnología que será mucho mayor muchísimo mayor pero ahí hay datos no me acuerdo qué película era una película de Sylvester Stallone pero no me suena el quinto elemento pero sí que no es esa película en la que imaginaban la que imaginaban en un futuro donde incluso las relaciones sexuales estaban penadas porque el cambio de fluidez era como algo asqueroso y entonces todas las personas que nacían nacían ya con una predeterminación a qué iban a hacer o que iban a y a Sylvester Stallone le descongelaba años después y decía pero cómo que no os deis besos o que no hacéis sin ir a esa parte que no era mi intención sino a la es decir la parte de las experiencias y las vivencias humanas es decir lo que yo disfruto conduciendo yendo rápido me gusta ir en moto y tener una moto y el viento en la cara ese tipo de cosas está fenomenal que un dron haga lo que tenga que hacer que un claro pero tu sensación de control tu sensación de velocidad tu sensación eso creo que no nos lo va a quitar no nos lo va a quitar nadie y que habrá muchas mucho tipo muchos trabajos muchas alternativas a lo que pueda ser el día a día y que una ciudad va a cambiar radicalmente pues seguramente pero creo que hay mucha locura mucha locura con las eficiencias vamos a ser lo más eficientes posibles y entonces me levanto por la mañana una máquina conectada me va a hacer hacer ejercicio porque me pongo unos tens y ya te he soltado descargas y con eso ya haces ejercicio y rápidamente ya has desayunado y ya estás en tu puesto de trabajo porque tienes teletrabajo y en tu casa tienes no sé qué es decir todo ese tipo de cosas están muy bien y en fábricas que robots lo hagan absolutamente todo todo está muy bien pero habrá componentes que necesiten necesariamente ser humanos ¿en qué medida o cómo? pues bueno seguramente lo que dicen muchos estudios que esos trabajos ahora mismo no están inventados claro esa es otra los trabajos a los que nos vamos a dedicar dentro de 20 o 30 años no están inventados todos esos cambios que es lo que decías antes Mariano que se van a producir en 5 años o que la gente diga en 5 años esto yo no lo veo a mí se hablaba con los viajes a la luna iban a ser muy rápidos y muy tal bueno pues es complicado llegar a la luna y hay viajes este año y hay previstos 10 en total para el año que viene que pagan una fortuna pero que calculan que en 5 años 5 pueda estar popularizado para que la gente pueda ir a la luna algo sorprendente a ver que la tecnología avanza una barbaridad eso es lógico lo decía hasta una zarzuela me parece que es pero que avance tan deprisa como estas previsiones no lo sé tan deprisa y sobre todo tan lejos de la sensibilidad humana y sin tener en cuenta ningún aspecto es decir ahora mismo toda esta tecnología lo que está basada es en la eficiencia es decir es que reducimos los accidentes teniendo los pilotos automáticos hacemos no sé qué teniendo es decir todo con unos con unos grados de buscar una eficiencia muy alta en todos los procesos y yo creo que eso se olvida de una parte importante que es de la de una parte muy humana y en la que muchos nos vamos a rebelar en ese sentido de rebelión en cuanto a que yo seguramente sea de los que más tarde llegue a tener esa tecnología aunque pueda acceder a ella pero que no la voy a querer disfrutar entonces todo ese tipo de tiempos hará que el de todo el mundo se retrase más pero al final un piloto automático cuando el de al lado no es un piloto automático pues tendrá que ver qué premisas tiene que valorar la máquina cuando tiene que elegir hay que depurar las responsabilidades de quién es esa responsabilidad sobre esa máquina cuando hay un error o cuando hay un... entonces en todos esos procesos se va a tardar entiendo yo más de cinco años aunque haya primeras que en las leyes y en esos temas de responsabilidad se va a tardar bastante más el Parlamento Europeo hace menos de un mes empezaba a regular el tema de los robots no hay legislación y utilizaban soy robot de Asimov como punto de partida en esas tres o cuatro leyes que hablaban en la película y en el libro que ahora no recuerdo la primera no hace daño al humor no va por ningún concepto empezaban a regular así porque no hay nada claro pero todas esas cosas administrativas son las que más tardan y las que llegan más tarde efectivamente y la que además existe una desconexión muy grande entre digamos los perfiles tecnológicos que los perfiles legisladores y los perfiles políticos llegan tarde que se dedican a cuando legislan algo ya incluso a veces no existe va a ocurrir o llegan tarde o intentan legislar cosas de las que no tienen conocimiento está pasando en un montón de cosas en cuanto a legislación en internet y en cuanto a intentar implantar cánones o intentar es que yo conozco de cerca el caso de meneame.net donde están intentando cobrar un canon por agregar noticias de otros y por los ingresos que te pueda derivar agregar noticias cuando en realidad es una red social pero en la que entienden que hay un lucro por las noticias escritas por otras personas cuando en realidad es una red social es decir habría que poner ese canon a Facebook a Twitter todos consiguieron echar a Google News de España en ese momento entonces intentar legislar cosas sobre las que ni siquiera hay conocimiento es muy complicado es muy complicado entonces y que esto ocurra que evoluciona en este caso el canon se aprobó hace unos años todavía no se ha implantado porque no saben de qué manera hacerlo y en el caso de meneame meneame está en el mercado en España desde hace 11 años 11 años y siendo referente claro por tanto que llegue ahora mismo los coches autónomos que lleguen esto y que la legislación llegue a tiempo no va a llegar entonces que en 5 años estemos ahí yo no lo veo yo no lo veo que estemos yo creo que se va a tardar más en todos estos procesos es decir España tiene un parque móvil de 9 años me parece que es la media con una cantidad de coches de más de 20 años importante importante al final ese tipo de coches que tienen ya tienen airbags tienen ABS tienen bastantes avances pero les faltan muchísimos más van a convivir con estos coches autónomos y con estos yo soy más escéptico en cuanto a pensar que eso va a ir va a ir muy rápido no creo que vaya tan rápido lo veremos eso esperamos eso esperamos yo también yo también creo que lo podremos ver y que los cambios se producirán incluso al final de esta conferencia al final de toda la conclusión es que el mundo podría ser más justo y mejor yo creo que por ahí andamos todos el problema es que definitivamente consigamos que sea más justo y mejor que al fin y al cabo es lo que nos interesa a todos por aquello de los niños lo que estábamos hablando claro el tema es que es para cada uno de nosotros la justicia claro claro porque porque el capitalismo en teoría es decir si tú eres responsable de tu capital y lo produces y eres capaz de producir por él y que él produzca por ti es un dinero bien ganado y esa es tu justicia ¿no? claro cuando eso se interpela dentro del trabajo de otras personas ya estamos en un ya no sé si hay tanta justicia para ti sí pero para el que le estás al final despreciando y además admite determinados puntos en los que existe la corrupción existe y eso ya lo complica más todavía mucho más mucho más bueno ya lo veremos templazo dentro de 5 años ¿te parece? ojalá y antes varias veces pero en 5 años para hablar de esto ¿te parece? sí señor yo creo que más o menos estamos en tiempo me lo he pasado muy bien espero y estoy seguro que los señoras y señores que nos han oído también ¿y tú cómo te lo has pasado? muy bien muy bien por cierto solo quiero dar un apunte para los que os habéis quedado desde la primera parte hasta ahora el coche más venido en España es un Seat es verdad lo hemos buscado lo ha buscado según un Seat León y eso era importante no haberlo tenido fuera del radar no, no, es muy importante pero bueno seguiremos hablando de coches seguiremos hablando de vidas seguiremos hablando de justicia y sociedad social porque mi amigo vendrá más lo que estamos hablando y estoy seguro que saldrá en esos temas ¿te parece? fenomenal muchas gracias pues tío gracias por venir ha sido un placer señoras señores hasta el siguiente programa que será la semana que viene cuídense chao volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio a sus pantallas tenemos Handicap 15 tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quiere saber más? busque soygolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego-interior.es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio